El Kiss Concepción Las nuevas chicas Te invitamos, te invitamos ¡Ay! ¡Ven a la esquina! ¡De nuevo contigo! ¡Ay, ay, ay, ay! Se siente como hay el amor La bella María Y la brasa bailando Y gozando con tranquilidad Gozando con santa y motor Ve que hay un galú Para arriba esta linda pareja Que está enamorada La bella María Media, media, media Media, media, media Media, media, media Media, media, media Media Se siente como el de la gloria La bella María Y la brasa bailando Y gozando con tranquilidad Gozando con santa y motor Ve que hay un galú Para arriba esta linda pareja Que está enamorada Y la bella María Media, media, media Media, media, media Media, media, media Media, media, media Media, 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 sa, 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 sa Hay bastante, hay yo, hay bastante, hay yo, lléveme, y María era lo que se sufría, María ya de mi vida, María es la que está, hay bastante, hay yo, lléveme, Perkins Concepción, la nueva chica Perkins Concepción, la nueva chica Covejé, soy Covejé Covejé, soy Covejé Me está volando, me está volando Me está volando, me está volando Covejé, soy Covejé Covejé, soy Covejé Me está volando, me está volando Me está volando, me está volando Escucha, escucha, no lo dure Ya no vengas con marchandos, ya no vengas Si tu palo se calló, no estaba hueco por dentro Te dejé, ya no te quería Porque yo sí sé, porque yo sí sé Te dejé, ya no te quería Porque yo sí sé, porque yo sí sé Come, genie, soy, come, genie Come, genie, soy, come, genie He chamburado, he, he, he He chamburado, he, he, he Come, genie, soy, come, genie Come, genie, soy, come, genie He chamburado, he, he, he He chamburado, he, he ¡Gracias! ¡Gracias! las humus que les cuero son y tampoco quieren estar más bien es tu mano, no se enloqueño, no nos arrañará no nos arrañará, no nos arrañará no nos arrañará, no nos arrañará y yo estoy en mi vestuario, pero no solo baño yo competí con sensión y 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 yo competí con sensión La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla Esa luna grisa, esa luna cinta Chititichitiza, por el himno de tinta La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla Esa luna grisa, esa luna cinta No se ha visto esas tres, una noche de barba La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla Esa luna bonita, esa luna bonita Chititichitiza, por el himno de tinta La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla Chititichitiza, por el himno de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla Y va a ir a para aquí, va a ir a para allá La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla Soy Polaría, Daddy Armáfia-Archilea Soy Polaría, Daddy Armáfia-Archilea Son mitos en el corazón Ey! Ay! Fue la esquesta Después de 20 años ¡Gracias por su amor y su cariño! Ay, 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 ay! Güey! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!